Ya se cansaron tan pronto Pues todo el mundo arriba, 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 arriba Vamos a, sí Me dejaste con un así de amistad, con un destino y sinceridad Me contaste con lo que pasó en tu vida Sin pensarlo, poco a poco, te fui queriendo Me enamoré de ti, me enamoré de ti Formaste parte de mí, existí Lo tuyo en mí, un hijo era de ti Éramos uno mismo, todo uno sonreía Y tus amados prometimos, amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí, dices Éramos uno mismo, todo uno sonreía Porque te he olvidado, no pronto te he prometido ¿Dónde estás? ¿Y dónde están los amigos de Intocable? ¿Y dónde están los amigos de Intocable? ¿Dónde están esos palmas? ¡Arriba que no las veo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dencio! ¡Dencio! ¡Asi! ¡Así! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, señor!